Música Bueno entonces aquí tenemos todas las piezas cortadas y vamos a empezar a armar. Primero voy a armar todo lo que son pares, por ejemplo estos dos, vamos a colocarlos. Para eso vamos a utilizar estas cintas que es de doble cara y tienen como una goma eva que le va a dar como una elevación de tercera dimensión. Para eso vamos a empezar con esto. Vamos a colocar pedazos pequeños en las partes donde no se va a ver. Ok, entonces lo que voy a hacer es, voy a colocar uno aquí, voy a cortar y vamos a colocar dos pedacitos aquí, los pedazos pequeños. Así, ahora quitamos el papelito que tiene, vamos a quitar. Y lo vamos a colocar, vamos a colocar esto. Imprimí la parte de arriba primero, hago presión ahí y recién lo voy a colocar. Ahí. Entonces como verán ustedes esto nos está dando una elevación como una tercera dimensión. No sé si ven. Así vamos a hacer con todo. Vamos a hacer con todo. Ahí hago presión. Esto de la misma forma. Solamente voy a pegar yo en la parte del medio, porque quiero que esto quede así suelto. Y para eso voy a pegar. Aquí voy a pegarle una cinta más gruesa, que me cubra más o menos el círculo. Vamos a cortar un cuadrado. Y vamos a sacar el papelito. Ahí. Pegamos. Siempre voy a centrarlo primero. Que me quede bien. Ahí. Ahí está bien. Dejamos esto a un lado. Ahí está bien. Y ya está bien. Vamos. Rápido. Y ya está bien. Gracias por ver el video. Vamos a ubicarlo bien, ahí, como se darán cuenta no se está saliendo así como en tercera dimensión, no sé si lo ven. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos queda todo en tercera dimensión así. Todo elevado con una elaboración y esto vamos a hacer lo mismo vamos a poner doble tape así nos va quedando ahora en todo en tercera dimensión vamos a continuar y la aplicar por eso vamos a meter ya lo que tengo que poner en el caso aquí me aseguro que la carita esté aquí no voy a presionar todavía yo creo que esto voy a colocar por acá y esto por acá sí entonces esto vamos a colocarlo ahí presionamos porque ya sacamos el papel vamos a colocar por aquí y el helado miren qué lindo se ve el helado colocamos por aquí bueno amigas es como nos ha quedado nuestro cake topper del parque de diversiones espero les haya gustado el vídeo me pueden regalar un like comentar compartir será hasta la próxima oportunidad bye